Atención, damas y caballeros, ha llegado el momento de presentarles el evento estelar de la noche pactado a 10 asaltos aquí en el Coliseo Rafael G. Amalbert de Juncos, Puerto Rico. En una presentación de Universal Promotion, su promotor Javier Bustillo, Direct TV, el municipio autónomo de Juncos y su honorable alcalde Alfredo Papo Alejandro. Con el auspicio de Periódico Visión y Automeca, damas y caballeros, esta pelea está avalada por la honorable Comisión de Boxeo Profesional puertorriqueña y su presidente, el ex campeón del mundo, Víctor Luby Calleja. El supervisor para este combate lo es el comisionado Luis Carlos Maldonado Padilla, el médico Luis Enrique Faura Clavelli, la cronometrista lo es María Solís. Los jueces son César Ramos, Idalia Parra y Carlos Colón para este evento estelar de la noche, el árbitro lo es Gianni Guzmán. Y ahora, damas y caballeros, llegó la prueba de fuego, el contacto duro, duro, en Noches de Campeones, Direct TV, triple corona, a palo limpio. Presentamos en esquina roja, contruza, negra y dorada y un peso de 140 libras. Su récord, 38 victorias, 5 derrotas, 2 empates y de las 38 victorias ha logrado 21 por la vía del knockout. Él viene de Guadalajara, Jalisco, México. Él es el ex campeón mundial, Víctor Vikingo Terrazas. Y su contrario en esquina azul, contruza, negra y verde, con un peso de 134 libras. Su récord es de 27 victorias, 5 derrotas, 1 empate y de las 27 ha ganado 19 por la vía del knockout. Él es el campeón superpluma Faker Box del Consejo Mundial de Boxeo y campeón Nava de la Asociación Mundial de Boxeo. Él es del barrio Ceiba Sur, aquí en Juncos, Puerto Rico. Jason, la maravilla Vélez. Yannick Guzmán, el tercero en el cuadriletro, 36 años de edad para el Vikingo Terrazas por 31 de Jeyson. Jeyson Vélez, 140, marcó Terrazas por 135 de Jeyson Vélez, 5, 6. Mide Terrazas 5, 8, 2 pulgaditas más. Jeyson, la maravilla Vélez. Básicamente Terrazas hizo un peso de un Junior Werther, 140 libras, se fue por arriba bastante. Estamos viendo al Vikingo y por su parte Jason Vélez. En el caso del Vikingo, en su última perdió ante Joseph Díaz, el mismo que le ganó a Jesús Rojas, pero que no fue válida la victoria en términos del título mundial porque se había ido por arriba del peso. El mismo un Vélez utilizando su jab, buscando la manera como entrar. Tiene que estar bien, cuidadosamente, está enfrente de un veterano, un ex campeón mundial, que sabe sus movidas, sabe cómo colocar sus manos empezando los asaltos. Eso es lo que no debe estar haciendo Vélez, no se puede irle embocado a buscando el golpe. Tiene que dejar que el golpe ven y velarle esa mano derecha, que es la que veo peligrosa en esta pelea, de la manera como la está tirando su rival. Y en el caso de Vélez, estamos viendo a un hombre que ha retomado su carrera. Pero van a haber perdido el combate, la oportunidad que tuvo de título mundial. Ahí entonces pierde tres peleas adicionales, pero viene con victoria sobre Alberto Mercado, sobre Juanma López, sobre Orlando Cruz. Estamos viendo un terraza bien despierto, buenos movimientos de cintura. Veterano al fin, un ex campeón que se sabe su vuelta en el cualidad. Buenos hoppers, buenas combinaciones. Pasando muy bien los golpes. Ambos. Jason Vélez. Buenos movimientos. Igualmente terraza. En el caso de terraza estamos hablando de un hombre con 40 peleas en su resumen. Bien experimentado. Buen golpe al cuerpo que tiró terraza ahí a Jason Vélez. Se la colocó bien. Una combinación de parte de Jason. Ahí aduciendo que es un golpe bajo. Vikingo terraza. No lo apreció así Gianni Guzmán que se ordena a continuar. Atacando mayormente al cuerpo Jason Vélez. Sigue atacando al cuerpo Jason. Enseando ataque mayormente con esa mano izquierda. Y haciendo uso continuo de ese uppercut. Buen trabajo al cuerpo que está haciendo Jason Vélez aquí en este asalto. Sigue Jason cuando suena la campana concluyendo el primer asalto. Mayormente atacando al cuerpo Jason Vélez en este primer asalto. Buen trabajo al cuerpo que hizo Jason. Ricardo Calderón y Patricio Molina los que componen la esquina de Víctor Terrazas. Por su parte en la esquina de Jason, la maravilla Vélez, Emilio Lozada y Ángel Oyola. La esquina azul. Parte de la acción en ese primer asalto. Vamos a ver si nos enseña el golpe bajo que se quejó. Ese fue el golpe que yo vi que le colocó a Jason. Fue bajo. Fue en la misma copa. Vamos al segundo asalto de este combate a 10. Estamos viendo al mexicano Víctor Terrazas por su parte. Jason Vélez de aquí de Juncos. Buenos ángulos, buenos movimientos de parte de Jason Vélez. Yo creo que Jason Vélez está utilizando lo que le viene bien, que es su distancia, su buen jab. Esos movimientos lo que tiene que tener cuidado cuando entre. Que no entre bien bajito, no entre con un cabezazo. Pero su distancia, esa que está usando doble jab, vuelve otra vez jab, trabajando al cuerpo, como lo ha hecho en el primer asalto. Yo creo que es la clave de poder llevarse la victoria. Si cambia el estilo de pelea, pues se va a encontrar con un problemita con este ex campeón mundial. Aquí en el Coliseo, Rafaela Malverde Juncos. Otra noche de campeones, DirecTV. Sigue Jason ahora concentrando su ataque al cuerpo. Sigue tirando esa derecha en ópera, igualmente a la izquierda. Sigue atacando al cuerpo, Jason. Buscando mirar el aire de su rival. Trabajando bien ese ganchito. Vuelve Jason. Pero su rival también. Sí, metió la izquierda bien, Terraza. Izquierda en gancho, arriba. Tiene que tener cuidado Jason Belen en esos intercambios. Aquí el veterano es... Terraza, que es el que lleva round, lleva peleas de campeonatos mundiales. Y el que sabe cómo llevar la pelea, es una pelea de inside. Hablando de un hombre bien experimentado, con alrededor de 16 años en el profesionalismo. En el caso de Terraza. Y 40 peleas en su resumen. Está trabajando el lado derecho bien del cuerpo de Terraza, pero no le cambia la mano derecha al otro lado del cuerpo, que es la izquierda. Ya le está esperando el golpe, el castigo, solamente de un solo lado, en vez de cambiárselo. Estamos los dos viendo mucho movimiento de parte de Jason Belen de cintura. El mexicano, Terraza, buscando todo el tiempo al frente. Eleando mayormente a pie firme, pero buscando hacia el frente. Y Jason metiendo sus golpes al cuerpo. Cuando suena la campana, concluyendo el segundo asalto. Vamos ya al tercer asalto. Un Jason Belen con la boca cerrada. Buena combinación. Quiero que sepa que para esta pelea, el cambio de entrenador, la data con Emilio Lozada. Estaba antes con Willy. Y Alice Willy, yo creo que de viaje con Manny Rodríguez, no pudo atenderlo. Y yo creo que ahí fue que entró a la mano de Emilio Lozada. Lozada. Que es un tremendo entrenador, un muchacho joven que quiere aprender. Quiere que en su nombre esté mencionado en un momento dado como uno de los mejores entrenadores que hay aquí en Puerto Rico. Que hay muchos, hay muchos. Y lo ha habido. Históricamente ha habido grandes entrenadores de boxeo. Unas combinaciones. Y eso siempre ha sido un periodo que cuando trabaja, trabaja el cuerpo y trabaja bien. Y con combinación, no solamente de un solo golpe. Él trabaja combinando, como lo estamos viendo ahí. Tipo agresivo, siempre estamos en sus mejores condiciones. Sé que el destino tiene algo para él, para un momento dado, sacrificio, va a poderlo hacer o tratar de hacerse campeón mundial. Una victoria en la noche de hoy, como te dije, le abre muchas puertas a Jason Vélez. Pero tiene que pasar este obstáculo que es el vikingo terraza. Combinando bien, derecha y izquierda de parte de Jason. Una combinación de esa recta y la sube en Opel. Un movimiento de cintura. Oye, muchos, muchos grandes entrenadores en la historia de Puerto Rico. Esos de las décadas anteriores, Víctor Valle. Trabajó con lo mejor en Estados Unidos. ¡Uf! Jason se ha visto fuerte. Para la derecha de Jason. Una derecha buena, pero a la misma vez fue un poco más de bofetada. No se vio tan sólida puesta. Por eso es que no está lastimando a su rival. Son golpes un poquito más de bofetada. No están tan sólidas y directas. Fíjate que estamos viendo a Jason utilizando mayormente su Opel. Tanto de derecha como de izquierda. Porque su ataque ha sido mayormente al cuerpo. Sigue ahora con el Opel. Jason. Bueno, un movimiento de torno de Vélez. Sigue Jason ahora buscando atacar. Cuando estamos en las postrinerías de este tercer asalto. Jason sigue buscando el ataque al cuerpo. Una derecha arriba. Cuando suena la campana concluyendo el tercero. El comentario del Iron Boy Calderon. Es un combate que está prometiendo hacer el mismo combate que acabamos de verlo ahorita con un mercado. Yo creo que Jason quiere irse en guerra. Quiere buscar la pelea adentro. No quiere bocear. No quiere utilizar su distancia. Que la pueda hacer. Quiere irse de cuerpo a cuerpo. No sé si le ha sentido las manos al mexicano. Porque lo veo como que sigue buscando la pelea hacia el frente. Eso quiere decir que el mexicano no le ha hecho ningún daño en ninguno de los momentos que ha podido colocar las manos. O sea que no, no le ha sentido los golpes. Ahí estamos viendo a Jason. En su esquina. Parte de la acción en el asalto que recién concluye. Ahí está viendo la recta y sube lo con López. Doble jab. Viene la recta detrás. Y vuelve y le repite la misma combinación. Vamos. Vamos para el cuarto. De combate a 10. Jason ahora más a pie firme en el centro del cuadrilatero buscando iniciar ataque con la mano izquierda. Ahí está trabajando con su distancia, con su jab. Se da cuenta que el jab es la clave en esta pelea, moviéndolo, mantenerlo de afuerita para poder colocarle el 1 y 2 como lo está haciendo ahora. De esos entrenadores, Chichel Sánchez. Eso de Iván Calderón, tú le puedes decir papá. Sí. Uy, buena. Siempre te tuvo ahí. Desde mi principio. Buena derecha de parte de Vélez. Lo bueno es que está tirando a la derecha y se está quedando ahí. No está entrando con la derecha. No está dejando que entre para que su rival pueda colocar sus manos adentro. Allá anda ahora con esa izquierda, Jason. Sigue buscando atacar al cuerpo. Dando con una derecha corta abajo el vikingo. Le llegó bien. Lo tocó bien con la izquierda. Lo pone de rodilla en la lona. Yo no creo que se vaya a levantar. Yari Guzmán le dio el conteo. Y se va por la vía rápida en el cuarto salto. Victoria para Jason Lamaravilla Vélez. Buen trabajo, buen trabajo de Jason Vélez. Lo siguió machucando, lo siguió machucando hasta que llegó el golpe. Concentrando ese ataque al cuerpo del vikingo Terraza. Concentró ese ataque al cuerpo del vikingo Terraza hasta que finalmente llegó ese golpe. Pero pudo de rodillas en la lona. Yari Guzmán dio el conteo por cuestión de dar el conteo, Iván. Por cumplir con el protocolo. Pero no se levantaba. Hay que ver ese golpe en cámara lenta porque entró tan bonito al hígado que, como dicen, no se levantaba nadie. Doctor Luis Favra, médico de la comisión de boxeo, examinando a Víctor Vikingo Terraza que sigue sentado en la banqueta. Ahí lo tiene. Vamos a ver. Llega con la derecha. Ahí se acomodó. Se giró. Buscó el golpe. Y echó para el lado. Vuelve. La izquierda lo tocó bien en la región hepática. Y ahí. Ahí, Iván. No se levanta nadie. Ahí estamos. Vuelve en otro ángulo. Vuelve ahí la izquierda. Una reacción atrasada. Sí, siempre. Eso ocurre. Una reacción de uno o dos segundos hasta que se va la lona. Mira qué bonito entró. Ahí. Una reacción retardada. Pero va la lona. Siempre ocurre con esos golpes a la región hepática. Tienes un par de segundos en los que recibes el golpe y finalmente te vas a la lona. Así que la victoria por knockout en el cuarto asalto para Jason Lamaravilla Vélez que de esta manera pone su récord en 28.5 y 1. 20 de esas 28 se han ido por la vía rápida. Y esta victoria lo coloca ahora en buena posición en el escalafón mundial. Ya la asociación mundial de boxeo había indicado que de conseguir la victoria en la noche de hoy lo estaría ubicando entre los primeros cinco del mundo. Eso significa una oportunidad titular en cualquier momento. Nuevamente. Y no es que ganó. Ganó convincentemente. Ganó bien. Sí. Y a un veterano como el Kevin Mugin es campeón. Hombre que fue campeón mundial como Víctor el Vikingo Terraza. O sea, no vino ante un paluca, ante un muerto. Vino ante un hombre de nivel. Así que consigue la victoria aquí por knockout en el cuarto asalto. Jason La Maravilla Vélez sobre Víctor el Vikingo Terraza que finalmente, finalmente se puede poner de pie. Y ahora esperar que el compañero Enrique Ligoy haga el anuncio del desenlace del combate. Finalmente se pudo poner de pie el Vikingo Terraza. Ambos boxeadores allá en el centro del cuadrilátero. Pasamos ya con el compañero Enrique Ligoy. Adelante, Kiki. A ver si la más y la más, el ganador al minuto. 42 segundos. El cuarto asalto por knockout técnico. Del barrio Ceiba Sur, Juncos, Puerto Rico. Lo es Jason La Maravilla Vélez. Bien, ahí tenemos el ganador del combate. Jason La Maravilla Vélez. Que consigue victoria de forma convincente. Ese golpe al hígado sobre Víctor el Vikingo Terraza. Nosotros pausamos en breve. Continuamos desde aquí, desde el coliseo. Rafa era mal verde, Juncos. Buenas noches.